Y esta es la asombrosa evolución de la sala de prácticas de BTS a lo largo de los años. BTS comenzó como un grupo de idols de una pequeña compañía de entretenimiento con pocos seguidores. Ahora BTS se ha convertido en un ícono cultural reconocido en todo el mundo. Han batido varios récords y han recibido numerosos premios que han sido reconocidos por el gobierno y mucho más. Los ARMY han demostrado ser una influencia poderosa a medida que elevan a BTS de la pobreza a la riqueza. Muchos fans han visto crecer a los chicos con sus propios ojos, incluso pasando de una pequeña sala de prácticas a un gigante estudio de baile personal. Los cambios son distintos, puedes ver lo lejos que han llegado. Aquí está la línea de tiempo en su sala de práctica 2013 a 2016. Parece que todas las empresas tienen una era de estudio de danza icónica. Para ese entertainment la sala de la nube, para Jeffree's Entertainment la sala verde y naranja. Para BTS esta habitación de aquí con los múltiples armarios y pisos de madera. Y el icónico logotipo de Beat Hit Entertainment. Esta sala de prácticas le sirvió bien a los chicos durante aproximadamente 4 años. No está claro cuál es la foto del medio, pero considerando que era aproximadamente en 2013, posiblemente era la misma sala de prácticas antes que la renovaran. 2. 2016 a 2019. Agarrando velocidad y en popularidad, los bailes de los chicos comenzaron a ser cada vez más elaborados. Puedes ver en estos 3 años que tenían una habitación más espaciosa que antes. También es un diseño muy simple, lo que permite concentrarse más en los miembros. 3. Febrero del 2020 a marzo del 2020. No está claro qué es esta sala, pero casi parece el backstage de una área de conciertos. Para ser justos los chicos necesitan mucho más espacio para su enorme variedad de bailarines de respaldo. 4. Septiembre del 2020 a diciembre del 2020. Un cambio más y ahora tenemos paredes bronceadas. Le da a la habitación un aspecto muy simple pero elegante. 5. Presente. Ahora los chicos tienen un estudio de baile completamente nuevo. Es mucho más espacioso para cualquier otro que hayan tenido. Y por la imagen parece que podrán durar para siempre. Las paredes oscuras le dan un aire fresco y los techos altos hacen que parezca aún más grande. Los chicos no tendrán problemas para practicar sus movimientos en un estudio increíble como este. ¡Gracias!